¿Cómo se explica en estas cifras? Ahora, simple. Nuestro presupuesto consideró un precio de 226 centavos de dólar la libra y la realidad fue de 264,5 centavos. De hecho, teníamos proyectadas pérdidas por 9 millones de dólares, pero terminamos sumando. En estos primeros tres meses, más excedentes que los que entregamos en todo el 2016. En cuanto a la producción, cumplimos con nuestra meta, a pesar de que la ley del mineral cayó en casi 4%. En estos últimos meses, he reiterado que aunque entremos en un ciclo de mejores precios, no podremos relajarnos. Una golondrina no hace verano. Para seguir desarrollándonos y construir el futuro de Codelco, el esfuerzo debe mantenerse. Y esta mirada ha rendido frutos. Estos primeros tres meses, superamos también nuestros compromisos de ahorro. Nuestras preocupaciones, como es lógico, deben centrarse especialmente en ser más productivos y en darle más recursos al país. En este primer trimestre, lo logramos. Codelco cumplió con los ciudadanos de este país. En materia de seguridad, no desfalleceremos en nuestro esfuerzo de hacernos cargo de superar los malos resultados en cuanto al control de fatalidades. Vamos a perseverar en ello. Amigas y amigos, queremos que Codelco siga siendo la principal empresa de Chile. Por eso, hemos avanzado en chuques subterráneos, en el nuevo nivel mina del Teniente y en otros proyectos. Somos la empresa que más está invirtiendo en el país. De hecho, el 43% de la inversión en minería en Chile viene de Codelco. Es fundamental para Chile que nuestra empresa continúe trabajando en el desarrollo de los proyectos estructurales. También estamos dando un giro hacia una minería innovadora que responda a los desafíos del siglo XXI. Codelco Tech, nuestra filial tecnológica, nos ayudará a reconvertirnos. La innovación nos ayudará a ser más competitivos, más sustentables, a buscar soluciones científicas y tecnológicas para rentabilizar nuestros recursos geológicos y alumbrar reservas que finalmente devengan en productos comerciales. De este modo, podremos responder a nuestros problemas de corto, mediano y largo plazo. De esta misma línea de responderle a Chile, en Codelco nos hemos autoimpuesto diversas y exigentes reformas que apuntan a incorporar una cultura corporativa de transparencia, igualdad de oportunidades y de buenas prácticas. Hoy tenemos un mejor gobierno corporativo, mayores exigencias en materia de conflictos de intereses y nuevos sistemas de gestión y control de riesgos. Te invito a revisar en nuestro sitio web el detalle de estos resultados que nos permitieron cumplir con nuestras metas de producción y de ahorro y sobrepasar ampliamente los compromisos de excedente. Muchas gracias y a seguir trabajando. Gracias.